¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Les saluda Juan Yujra, tu amigo Tips de Confección. Bueno, el día de hoy vamos a confeccionar un pantalón buzo deportivo para varón, paso a paso. Como siempre, el molde de esta prenda lo estaré realizando en el siguiente video. Para que lo puedas volver conjunto a la prenda, en el anterior video ya lo hice la chaqueta. Si no lo has visto, lo estaré dejando el enlace o el link aquí en la parte de abajo para que lo puedas ver. Bueno, mis queridos amigos, empecemos. Para confeccionar la prenda vamos a necesitar un metro con 20 centímetros de tela para tallas grandes. El material que estoy usando es la tela interfil, la misma tela que hemos usado para la chaqueta. Por ejemplo, yo lo voy a hacer el pantalón de color negro, espero que se aprecie mejor. Esta pieza de aquí sería el delantero, en esta parte de aquí vamos a poner el bolsillo. Y esta pieza de aquí sería el posterior. En esta parte de aquí lleva un corte, se va a unir así. Aquí tenemos el forro del bolsillo. El bolsillo vamos a poner con cierre o la cremallera de número 5. Los candaditos de la misma manera vamos a poner número 5. También vamos a necesitar esta cinta polibrillo para poner las líneas en los costados. Viene en esta forma, también viene en diferentes colores. Por otra parte también puedes usar esta cinta especial. De la misma manera viene en diferentes colores, así como lo ven. Bueno, estamos en la máquina recta. Lo primero que vamos a hacer ahora es poner el bolsillo en los costados del pantalón. Para poner el bolsillo aquí tenemos marcado con un piquete, espero que se aprecie. En la máquina recta vamos a usar la aguja número 11. La puntada de la máquina ponemos 3,5. El bolsillo vamos a hacer de la manera fácil y rápido. Aquí tenemos el forro del bolsillo. Ubicamos de esta manera en la máquina. Donde está marcado hacemos un piquete a una distancia de un cuarto. Una vez hecha nuestro piquete así, doblamos de esta manera. Luego ponemos en el forro del bolsillo. Así vamos a ubicar encima del forro del bolsillo. Una vez ubicada, cosemos por el borde. Al empezar hacemos un pequeño remache. Al terminar también. De esta manera se va a coser el forro del bolsillo. Este forro del bolsillo vamos a poner hacia adentro. Acomodamos así el bolsillo. Encima vamos a poner el cierre o la cremallera. Abrimos así. Vamos a poner el candadito. Una vez puesta el candadito, ponemos así. Ubicamos de esta manera en la máquina. Aquí ya tenemos puesta el cierre en el bolsillo, así como lo ven. Ahora ponemos el segundo forro del bolsillo. Ponemos encima. El forro del bolsillo vamos a hacer agarrar con una costura por el borde del cierre. Ahora este forro del bolsillo cerramos con la máquina remalladora. Una vez puesta nuestro bolsillo en ambos lados, ahora unimos el tiro del delantero. Para eso unimos cara con cara. En la máquina remalladora también usamos la aguja número 11. No vamos a jalar la tela, mandamos normal. Estamos en la máquina recubridora. Antes de unir los tiros del posterior, vamos a poner la cinta. La cinta vamos a poner en los costados del posterior. Empezamos del botapié. Ubicamos de esta manera en la máquina. De este borde dejamos un espacio de 2 centímetros. Aquí ya tenemos puesta la primera cinta. Vamos a dejar un espacio de 2 centímetros. Ahora continuamos con la segunda cinta. Para poner la segunda cinta vamos a guiarnos en el borde de la patita con la cinta. De esa misma manera vamos a poner la tercera cinta. Una vez puesta la cinta en los costados, unimos con la otra pieza que va en la parte de arriba del posterior. Para darle un mejor acabado, pasamos un pespunte en el posterior. Para eso vamos a usar esta patita con guiadora de un octavo. Una vez puesta nuestra prensatela, pasamos el pespunte. Luego unimos los tiros del posterior. Hacemos coincidir costura con costura. En los tiros del pantalón también pasamos el pespunte. El pespunte en el posterior empezamos de la parte de arriba donde va el elástico. En el delantero empezamos de la parte de abajo de la entrepierna. Es para que coincida la costura. Una vez pasada nuestro pespunte, vamos a unir el posterior con el delantero. Unimos cara con cara. Para que no se nos complique, al momento de unir con la máquina remalladora en esta parte del bolsillo. Primero unimos con la máquina recta. Para eso vamos a usar esta patita, pegadora de cierre. Una vez puesta nuestra prensatela, pegadora de cierre, unimos de esta manera el costado. Igualamos siempre borde con borde. La costura vamos a pasar por el borde del bolsillo, de este lugar. Lo acomodamos bien primero. Vamos a fijarnos con la huella del dedo. De esta manera se va a unir la parte del bolsillo, así como lo ven. El otro costado hacemos igual. Una vez unida con la máquina recta, la parte del bolsillo, completamos con la máquina remalladora. Para que tenga un mejor acabado, en los costados pasamos el pespunte. El pespunte lo hacemos al lado del posterior. Antes de unir el tiro del pantalón, primero ponemos el elástico. Para eso vamos a igualar la parte de la cintura donde va el elástico. Igualamos en partes iguales, así como lo ven. Aquí tenemos el elástico. El ancho del elástico es de 4 centímetros. Vamos a sacar la medida del elástico de esta manera. Ponemos a este borde. En este borde aumentamos más 3 centímetros, o dos dedos, así. De esa misma manera puedes sacar la medida para otras tallas. Vamos a unir con la máquina recta el elástico. Hacemos cruzar un centímetro a ambos lados. Al coser siempre hacemos un pequeño remache para que no se pueda romper al momento de estirar. Para poner el elástico con la máquina remalladora, primero volteamos el pantalón así. Luego ponemos la parte del delantero en la máquina. Luego unimos la costura del elástico con la costura del delantero. Estiramos el elástico, igualamos en partes iguales. La mitad del elástico unimos con la costura del posterior. Una vez puesta el elástico, cerramos la entrepierna. Volteamos así. Unimos cara con cara o derecho con derecho. En la parte del elástico pasamos la primera costura con la máquina recta. Doblamos de esta manera el elástico. Para eso aumentamos nuestra puntada a 4,5. Es para que se pueda formar bien el elástico. Para coser la primera costura, de este borde dejamos un centímetro. Cosemos de frente. Jalamos de esta manera, acomodamos bien y soltamos un poquito. De esa misma manera vamos a coser toda la vuelta. Una vez cosida la primera costura en el elástico, la segunda y la tercera costura lo hacemos con la máquina recubridora. Esta costura lo puedes hacer con la máquina recta también. Acomodamos la parte del delantero en la máquina así. La primera costura tiene que ir por el borde del elástico. Vamos a guiarnos con la huella del dedo. En la costura del tiro posterior ponemos la talla o la etiqueta. Por último terminamos con el basteado del botapié. Para hacer el basteado doblamos 2 centímetros así. La segunda costura tiene que ir por el borde del delantero en la máquina recubridora. Aquí ya lo terminé de confeccionar el pantalón buzo deportivo. Quedó muy bonito así como lo ven. Aquí en la parte del costado lo hemos puesto la cinta. Ambos lados. Esta parte de aquí sería el bolsillo. En la parte del posterior lleva un corte. Espero que se aprecie. Y esto de aquí es la chaqueta que hemos confeccionado en el anterior video. Ambos se harían el conjunto. Tú también lo puedes realizar de esa manera y queda bien bonito. Bueno para las personas que desean colaborar a este canal. En esta parte de aquí les dejo el yape. Será de mucha ayuda y así estar mejorando el canal. Bueno eso sería todo. Si te gustó el video por favor regálame una manita para arriba. También te invito a que te suscribas a mi canal Tips de Confección. Activa la campanita de notificaciones. Comparte el video que a mí me ayudas bastante. Y como siempre te mando un enorme abrazo desde la distancia. Cuídate mucho. Sonríe. Trata de ser feliz. Conmigo nos vemos en el próximo video.